Con el objetivo de elevar la calidad de vida de los portugueses, a través del acompañamiento y trabajo en conjunto entre el pueblo y gobierno, se realizó la jornada Gobierno de Eficiencia en la Calle a los habitantes del caserío Monte Sinaí en el municipio de Guanare. Me estoy beneficiando de la comida para mis hijos, de lo que viene del gobierno, estoy muy agradecida del gobierno. Puedo venir a los médicos, cuando los hijos míos están enfermos, los traigo a los abases de misiones para que los doctores me lo vean. Estaba haciendo la cola para la cuestión de la cédula y odontología. Hemos recibido varios beneficios acá, por lo menos la bolsa de la comida mercal, también redial, la cuestión de ahorita los censos que hubo sobre la beca Hogares de la Patria también nos salió. Con acciones políticas y sociales desarrollados por el gobierno de la portuguesa socialista, se atendió de manera efectiva al poder popular organizado. Aproximadamente llevamos 50 mujeres con la finalidad de brindarle respuesta a aquella madre que por su situación no cuenta con recursos para una cirugía. Entonces nosotros por todos los medios canalizamos una cirugía por medio de nuestros hermanos cubanos. La sección civil trajo una actividad para los niños, una tirolesa, charla de primeros auxilios y cualquier otro asesoramiento que tenga que ver con la materia de la seguridad y prevención. El apoyo en asesoría, recepción de denuncias en base a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas políticas sociales se establecen como la herramienta para garantizar la inclusión social y combatir la guerra económica en el país. Se están atendiendo a todos los niños, a las niñas, a los jóvenes, a todas las personas en su consulta. Hemos reforzado en temas de medicamentos, igualmente vamos a sacar más de 500 cédulas en la misión identidad. Y por otro lado, bueno, 330 familias que estamos beneficiando con la distribución de la bolsa de alimentos a precios justos. Es decir, un programa integral de jornada médico asistencial, de alimentación, de cultura. Aquí los CLAP que nos acompañan van a iniciar un proceso de producción, un proceso de atender los principales rubros en materia de plantas medicinales, hortalizas que se consumen en el propio Montesinaí. Ellos mismos van a producirlo. Castañeda concluyó que desde el Estado portuguesa se están implementando todos los mecanismos para la erradicación de la pobreza extrema en la entidad, así como la puesta en funcionamiento de todas las bases de emisiones que garantice la tranquilidad del pueblo portugueseno. Desde la gobernación del Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.